Hoy os voy a contar pues 15 cositas que seguramente no conocías de Samsung Ah y bueno, espérate al número 1 porque te va a hacer explotar el cerebro Número 15 Samsung es una empresa surcoreana que empezó vendiendo noodles, pescado seco, arrocito sobre el año 1938 aunque no empezó en el mundo de electrónica hasta 1970 Número 14 Samsung tiene más de 320.000 empleados en todo el mundo Ni sumando a todos los empleados de Apple, Google o Nokia juntos llegamos a ese número Y para gestionarlo todo tiene a 3 CEOs Número 13 Samsung ha vendido a lo largo de su historia más de 2 billones de teléfonos Galaxy Sí, sí, sólo los smartphones de la familia Galaxy Número 12 Samsung Group es tan grande que comprende 59 empresas que no cotizan en bolsa y 19 que sí cotizan en bolsa haciendo un total de 78 empresas que crean o forman el Samsung Group Número 11 Samsung Group posee entre muchas otras cosas una división de electrónica, una división de seguros, una de tarjetas de crédito, una de finanzas, una de inversiones, otra que fabrica maquinaria pesada y una división militar entre muchas, muchas, muchas otras Número 10 Número 10 La división de maquinaria pesada de Samsung comprende una de las mayores empresas que trabaja día a día para armar los barcos, buques y navíos más grandes que hay a día de hoy surcando los océanos Número 9 Samsung tenía una división militar, bueno, o de defensa que, bueno, te creaba tanques, vehículos blindados, armamentos súper sofisticados para la defensa de Corea del Sur Y hablamos de armamento que mezcla tecnología punta con tecnología bélica, como esta ametralladora que, bueno, detecta y abre fuego contra humanos Un primer prototipo de Terminator, vamos Número 8 Samsung tenía una división de coches propia donde fabricaba el coche Samsung Bueno, a día de hoy, pues ya no Pero sigue presente en el mercado automovilístico con el grupo Renault Con el que forma el Renault Samsung Motors Número 7 Samsung, pues, creaba helicópteros de combate igualitos a los apaches americanos y aviones jet de combate también igualitos a los que pilota Tom Cruise en Top Gun Número 6 Samsung es la empresa más grande en el mundo que fabrica pantallas OLED Y sí, todos los fabricantes de móviles del mundo le compran las pantallas a Samsung Estoy hablando de Google, de Apple, de Microsoft, etc. Todos, todos compran pantallitas Samsung El iPhone X lleva pantallas Samsung Número 5 Samsung, pues, fabrica tarjetas de memoria, tarjetas RAM, tarjetas SSD y sensores para las cámaras Estos chips están en todos y cada uno de los móviles de Kevin de Microsoft, Google y, como no, Apple, por ejemplo Número 4 Esta ya lo sabes Samsung tiene teléfonos para todos los gustos y colores Tablets, ordenadores, cámaras, neveras, gadgets para el hogar, cocinas, lavavajillas, lavadoras, microondas, secadoras, etc. 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 Básicamente, cualquier cosa que lleve un chip dentro, Samsung las fabrica Número 3 Por decirlo, Samsung también tiene inodoros inteligentes Sí, sí, sí Inodoros digitales para esos momentos de paz en el día Número 2 Samsung tiene su propia ciudad llamada Samsung Town o Samsung Digital City En esta, pues, trabajan y casi viven más de 35.000 personas todos los días de la semana A la vez, Samsung posee un equipo profesional de gamers que juega, pues, a cositas como el LOL o el StarCraft Y, cómo no, es dueña de un equipo de baloncesto Los Seúl Samsung Thunders Que juegan en la liga coreana Bonus round Samsung tiene una casita de perro que vale 30.000 dólares Y que tiene un disponsador de comida automática Un jacuzzi y una Galaxy Tablet para que tu perro vea mis vídeos de YouTube Así que cómprasela, ¿a qué esperas? Con solo 30.000 pavos Y, cómo no, número 1 La división de construcción de Samsung fue la encargada de construir el Burj Al Jalifa en Dubái O las Torres Petronas en Kuala Lumpur Y por esto, y muchas cosas más, pienso que Samsung Group es uno de los conglomerados de empresas más grandes y más poderosas del mundo Samsung, de veras, está en todas partes Y eso ha sido todo Si te gustó el vídeo, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias!